En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada e inmediatamente después nace un nuevo día. Y con él comienza la voz silenciosa. Cada día, de lunes a domingo, te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano, ofreciéndote una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. Para ello, te invito a esta cueva para que juntos renovemos las ansias de vivir. En ella, y ayudado por mis gnomos, brujas, fantasmas y licántropos, elaboro, produzco, dirijo y presento cada día este programa. Porque la voz silenciosa quiere ser tu paz y tu sosiego. Es lunes 12 de agosto del año de gracia de 2019. Me dice el tío del espejo esta mañana, ¿tú qué opinas de la contaminación? Lo he mirado y le he dicho, si es en cuanto a lo que tú contaminas, mi mente te haría desaparecer. Me gusta que hubierais visto su cara. Saludos a todos los amigos silenciosos conectados a través de mi página web, en YouNow, YouTube y Radio Vox Online, o en cualquiera de las emisoras autorizadas. Para todos, un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Estamos en el ducentésimo undécimo cuarto día del año en el calentario gregoriano. Quedan pues 141 días para acabar 2019. ¿Celebras algo importante en tu vida hoy? Pues muchísimas felicidades. Soy José Francisco Díaz y estoy en Murcia, en el Levante Español. Hoy emito el programa número 3875 de La Voz Silenciosa en su duodécimo año de vida. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net. No te la pierdas. Todo sobre esta emisora y sus programas lo encontrarás allí. Y también un botón de suscripción por si quieres apoyar a esta emisora. Te recuerdo, lavozsilenciosa.net. Y... ¿te la vas a perder? El contenido de hoy es este. Centro de día, de Rubén Lapuente Beriatúa. Definición de asalto de la web definición.de. Un poema de Gaspar Núñez de Arce, Luz y Vida. Y una selección musical de Arpelio de la Cueva con frases de Fénelón. Que esconde la noche. La voz silenciosa. Cada día a las doce de la madrugada. En la hora bruja. En la hora mágica. Porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Una nueva ilusión en la última parte de la vida. En esos momentos en que el ser humano precisa de acompañamiento, de ayuda. Pero sobre todo de abnegación, de dedicación a quien ya no puede valerse por sí solo, a pesar de que lo desea, con todo su corazón. Centro de día, de Rubén Lapuente Beriatúa. Manoli creía que su vida ya solo sería una cabeza somnolienta, sujeta a una butaca, a su trocito de cielo, al ruido de fondo de un televisor. No notaba que la soledad iba haciendo bien su trabajo, desordenando los recuerdos, criando sombras, replegándola. Ya son muchos años, dice, para encarrarse con los suyos, con lo nuevo desconocido. Y mañana ya viene el pequeño autobús al otro rincón del olvido, dice que la llevan. Y entra, medrosa, aturdida, con ganas de desaparecer. Pero poco a poco comienza a revivir miradas de su mismo tiempo. Palabras que le suenan como si se las dijera ella misma. ¿Cuál es tu nombre? Mira, ven. Tenemos un patio chico, pero con el mismo sol del recreo de aquella vieja escuela tuya. Un pequeño huerto en altares de madera para que no se venza tu espalda. Un campanario con badajo de jilgueros que no callan. Y mecedoras con files pulgares que no se cansan nunca de acariciarte. ¿Sabes jugar a las cartas? ¿Y al juego de la rana? ¿Has jugado al bingo? Solo dan caramelos y ganas, pero de los buenos, de los de licores, con sabor a cuba libre. ¿Sabes que hay baile? Y siempre están ellas, las de uniforme, que no te dejan dormir en los recuerdos. Que como vengas malherida, te alientan hasta que alcances con la punta de los dedos el abismo de un tenedor, o hasta que cruces el desierto de una baldosa. Ven, mira. Y al caer la tarde, el pequeño autobús la devuelve a la puerta de su casa. Y sobre la cama, deja caer su ancianidad con su nuevo sueño viajando solo hacia mañana. El empeño por destacar, la revancha de la derrota en el juego, la dulce mirada mate que ha de devolver. Y a primera hora, espera con alegría al pequeño autobús. Y al verle llegar por la calle, disimuladamente, se perfila los labios. ¿Verdad, Manoli? Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos, lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Definición de asalto de la web definición.d Procedente del vocablo italiano asalto, el término asalto refiere al acto y el resultado de asaltar, arremeter contra algo o alguien, irrumpir en un lugar, atacar. El concepto se utiliza para nombrar a un delito que consiste en abordar a una o más personas de manera violenta para apropiarse de sus bienes. Por ejemplo, el hijo del diputado resultó herido en un asalto. O este otro, arriba las manos, esto es un asalto, si hace lo que les digo, nadie saldrá herido. Y un ejemplo más. Es la cuarta vez en dos meses que sufrimos un asalto en este local. Sufrir un asalto en la vía pública puede resultar muy difícil de enfrentar y de superar para algunas personas, en especial si se trata de una experiencia que acarrea la violencia física. Esto no se relaciona necesariamente con la fuerza física, con la contextura corporal del asaltante o de la víctima, ya que incluso los más fornidos pueden verse en una situación de este tipo. El problema principal es la impotencia que llegamos a sentir cuando un desconocido nos sorprende y nos obliga a entregarle nuestras pertenencias. A ningún ser vivo le gusta que lo fuercen a hacer algo, que lo humillen, y menos si la consecuencia directa es la pérdida de ciertos bienes que le ha costado mucho trabajo conseguir. Los delincuentes que se dedican a perseguir a los más vulnerables para arrebatarles sus carteras y sus bolsos, así como los que les apuntan con un arma para amedrentarlos e imponerse por la fuerza, no son precisamente Robin Hood, sino que atacan a quienes menos tienen y no reparan en el daño que pueden causarles. Claro que cuando el asalto incluye un ataque físico, especialmente si involucra una violación, todo se vuelve considerablemente peor. Las cicatrices psicológicas de una experiencia así pueden arruinarle la vida a una persona, y por eso es tan importante seguir todas las indicaciones de seguridad al transitar la vía pública. Países como Inglaterra tienen gran parte de sus calles repletas de cámaras de vigilancia, una medida que molesta a algunos pero garantiza una vida más tranquila a otros. En un mundo ideal, de todos modos, no existirían los asaltos y entonces podríamos gozar de una auténtica libertad. En el ámbito militar se conoce como asalto a un movimiento que realiza un ejército para atacar al enemigo. En el asalto frontal las fuerzas armadas movilizan una elevada cantidad de elementos para llevar a cabo un enfrentamiento directo contra el oponente. El asalto aéreo es similar, aunque está centrado en el uso de aviones y helicópteros para la realización de la ofensiva. También se emplea la noción de asalto para aludir a varios vehículos y armas de uso militar. Un carro de asalto, carro de combate o tanque es un vehículo blindado y armado que, gracias a su sistema de tracción con orugas, puede desplazarse por todo tipo de terrenos. Un rifle de asalto o fusil de asalto por su parte es un arma de fuego que puede disparar en modo semiautomático o totalmente automático. En el boxeo, un combate se divide en asaltos o rounds. La duración y la cantidad de los asaltos varía de acuerdo al tipo de combate. Los boxeadores profesionales suelen enfrentarse en asaltos de tres minutos. Entre cada asalto existe un tiempo de descanso. Como suele suceder con ciertas palabras, en algunas regiones adquieren significados que poco tienen que ver con lo que el diccionario expresa de forma oficial. En Argentina, por ejemplo, hace algunas décadas se usaba el término asalto como sinónimo de fiesta o baile, en especial si se trataba de una reunión de carácter informal que se organizara en la casa de uno de los participantes. De esta manera era posible decir, el viernes hay asalto en lo de Kicintia. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? Yo sí. La vida y la luz Un bello poema Un triste poema Un gran poema Luz y vida De Gaspar Núñez de Arce Cuando en el seno de la noche fría Oculta en el sol su resplandor fecundo Es para renacer Y espera el mundo La nueva luz con el cercano día Alas ¿Quién penetra la inquietud sombría que abruma el corazón del moribundo? ¿Quién sabe lo que guarda ese profundo crepúsculo moral de la agonía? Desde la alta región del firmamento El sol en acordado movimiento con la nocturna oscuridad alterna Pero tú, miserable vida humana No mueres hoy para brillar mañana ¡Ay no! Tu noche es lóbrega y eterna Estroblaba como la mano Derecto 8 La warga y eterna Quase sobre el sol en acordado Ahora Pero una estrella Y detectar Trungari El sol en acordar Con la una buena texting La en acordada El sol y el sol La era Prpieza